Primero, reforzar el aspecto más importante sobre VIH, SIDA, la influenza, el sistema immunitario y las vacunas, ya, aspectos generales. Partamos entonces con el primer ítem, que es el ítem de verdadero o falso. Y ahí espero que con esto para no sentirme tan solo. Ya, bueno, dice, no, dice el coronavirus, las influencias se asemejan. Eso, se silencian aquellos que tienen ruido en su casa. El coronavirus y las influencias se asemejan en el siglo en que ocurrieron ambas pandemias. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Bueno, sigo con la segunda. Si no van a participar, yo creo que vamos a terminar de revisar la guía con el término toma. Y las dudas no se van a aclarar, así que ojalá que participe. Ya, vamos a la dos. Dígame. En la una yo puse falsa, pero también depende de a qué influencia se refiere. O sea, en la de Chile o la cuando comenzó. Ya, ¿qué me está hablando, perdón? No, Melani. Sí, Melani, tienes toda la razón. Es el lapife que después me di cuenta, me di cuenta que tendría que haber puesto bla, bla, bla. En Chile, por ejemplo. Si yo coloco en Chile, y si coloco en Chile, me acuerdo que la respuesta ocurría aquí en Chile. A ver, ¿qué tendría que decir yo ahí? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Y si me refiriera a cuando recién aparece, ahí sería falso, ¿por qué? ¿Por qué sería falso si yo me refiriera a, no es cierto, a la influenza cuando recién aparece? Porque la influenza aparece en el siglo XX y el coronavirus está en el siglo XXI. En el siglo XXI, ¿ya? Bueno, pues igual no sirve para aclarar, aunque yo me refiré. Ahí me, me, no me equivoqué, tendría que haber aclarado en realidad. Sí, me equivoqué, ya. La número dice, una vacuna se caracteriza por ser un preparado hecho en base a anticuerpos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Falso. ¿De qué están hechas las vacunas? De microorganismos muertos, mutados o derivados de estos. Ya, ¿y cómo, qué nombre recibe cuando nosotros hablamos de estos microorganismos que nos dañan, por ejemplo? Antígenos. Sí, podemos hablar de que están hechos en base a antígenos o de microorganismos que de alguna manera, no es cierto, ellos están siendo modificados, ya, o han sido modificados. Listo, la número tres dice, las bacterias y los virus son ejemplos de antígenos, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era un antígeno? ¿Se acuerdan ustedes que era como la definición que hacíamos de antígeno? Una sustancia extraña al organismo. Ya, cualquier elemento, ¿no es cierto?, que el organismo va a reconocer como extraño, ¿no es cierto?, eso va a ser el antígeno, que puede ser microorganismo, o que puede ser, por ejemplo, moléculas, que puede ser un órgano, las células de un órgano, o células, un grupo de células, ¿ya? O sea, eso, entonces, vamos a la número cuatro, dice, las vacunas son importantes ya que se empiezan a crear inmunidad en los individuos, ¿verdadero o falso? Y aquí, aquí tenemos que pensar en las vacunas, pero también tenemos que pensar a qué es lo que se refiere la inmunidad. ¿A qué se refería la inmunidad? ¿Qué implica estar inmune? ¿Qué implica estar protegido ante alguna enfermedad? ¿Está protegido, no es cierto? Entonces, ¿está protegido contra las enfermedades? Entonces, las vacunas son importantes ya que se encargan de crear inmunidad en los individuos, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Es verdadero, ¿no es cierto? Ya. Después, la número cinco dice, en Chile existen programas de vacunación para inmunizar a la población contra enfermedades infecciosas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero, no es cierto? Y aunque no se hubiese dicho en clase, ustedes sabrán, aquí ya sobre todo, bueno, a cada una de ustedes mismas, ¿no es cierto? Que las han vacunado. ¿Ya? ¿De qué recuerdan que los han vacunado, por ejemplo? A ver. Contra el papiloma. Ya, contra el papiloma. ¿Te acuerdas más o menos de qué edad fue? No. Me acuerdo que fue como dos veces que nos vacunaron contra él, creo. Dos dosis, sí. Hay algunas que las ponen en dos dosis. Ya. ¿Qué otra vacuna? ¿Recuerdan alguna otra vacuna? Aunque no sea, digamos, sí, me vacunaron, no sé, por cuándo era el tercero básico, no sé. ¿No? Bueno, pero, o sobrinos, primos, hermanos ticos. Ustedes saben que desde pequeños, ¿no es cierto?, los empiezan a vacunar. Por lo tanto, nosotros con esa información podemos responder precisamente esta pregunta, ¿ya? Entonces, entendamos que todo este tema que estamos tratando no es exclusivo del colegio. Entonces, es un tema que a todos nos interesa. El saber algo de un poquito de inmunidad, el saber de agentes patógenos, el saber un poquitito de vacunas. Son temas, ¿no es cierto?, que no son exclusivos del colegio. No son específicos porque yo voy a estudiar biología. No, porque nos afectan, afectan a la población. Por lo tanto, es necesario saber y manejarse un poquitito sobre eso. Aparte que todos en algún minuto van a ser papá, mamá, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber un poquitito de todo esto que estamos viendo. Ya. La número seis. Tanto el virus del VIH como el de la influenza son virus que tienen como material genético la molécula de ADN. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Que el virus del VIH y el de la influenza tienen material genético al ADN. Correcto. Las dos, ¿no es cierto?, tienen como material genético moléculas de ADN. ¿Ya? Correcto. Veamos entonces. La número siete. El virus de la influenza ingresa a células de diversos órganos de nuestro organismo, como el corazón, los riñones, el estómago, etc. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Y cuál es la respuesta correcta? O sea, ¿cuál es la fundamentación? Fundamentación. Que afecta a los pulmones, los bronquiolos y la nariosa, las vías respiratorias. Vías respiratorias. Y también puede afectar, ¿no es cierto?, a los pulmones. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del virus, el coronavirus, afecta a otros órganos también, lo cual lo hace más complejo. Más dañino. Más dañino. La número ocho dice, la influenza es una enfermedad que ha provocado varias pandemias en la población mundial desde su aparición. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Eso es verdadero. ¿Ya? Listo. ¿Alguna consulta sobre lo que hemos mencionado en estas distintas preguntas? No, no hay duda. Profe, eso es material genético, el A6. Ya. ¿Por qué era falso que no escuché? ¿Cuál es el material genético del virus, del VIH y de la influenza? ¿Es ADN? ¿Tienen ADN? Porque los virus, en términos generales, una de las cosas que nosotros hemos dicho de los virus es que, primero, no son células. Por lo tanto, no tienen las estructuras o las partes o los componentes que tienen las células. Pero, lo que los constituye básicamente es material genético, ADN o ARN, no los dos, y generalmente envolturas proteicas. Básicamente, esos son los virus. De ahí cambia la forma, de ahí que tengan más proteínas o menos proteínas, ¿no es cierto? Que esas proteínas que cumplan distintas funciones, unas que actúen como enzimas, otras como una capa protectora. Algunos también pueden tener una membrana lipídica. Pero, en general, básicamente son proteínas, envolturas proteicas y material genético. En el caso, aquí dice que el virus del VIH y el de la influenza, ¿no es cierto? Tienen como material genético el ADN. Y eso es falso, porque son ambos virus ARN. Ya, eso es. Eso es. Entonces, cualquier virus que ustedes lleguen a conocer, hay virus que afectan a las bacterias. Imagínense lo pequeños que son. Se introducen en las bacterias, que son las células más pequeñas que hay. Entonces, cualquier virus, ustedes deben saber, una de las cosas o uno de los aspectos para clasificar a los virus es el material genético. Entonces, ahí ustedes van a saber si ese virus es ADN o ARN. En este caso, los dos son virus, ¿no es cierto? ARN. Ya. Eso sería. Vamos entonces ahora a las preguntas. Ya. ¿Por qué es necesario crear inmunidad en la población? Para evitar una posible pandemia o una extensión de la enfermedad. Ya. O una, ¿quién no escuché al final? Escuché. Una extensión de la enfermedad, o sea, como que más personas se contagian. A propagación. Sí, está bien, correcto. ¿No es cierto? Aparte, que hay algo que nosotros debemos considerar, porque lo estamos viendo, o sea, con esta pandemia de ahora, nosotros lo podemos confirmar. O sea, el virus o las enfermedades en general, o el virus, las enfermedades en general, los agentes patógenos, cuando nos provocan enfermedades, no solamente van a afectar nuestra salud, ¿no es cierto? Hay otros ámbitos que también se ven afectados, ¿ya? Y, por ejemplo, algo que va a estar muy golpeado y por mucho tiempo, que va a costar recuperarse, es la parte económica. ¿Ya? Entonces, sobre todo cuando hay pandemias. Porque pueden ser epidemias, o sea, más localizados en un país, en una región. Lo cual también es costoso. ¿Ya? Pero si son pandemias, es peor todavía. Más si se propaga fácilmente, ¿no es cierto? Tiene una alta capacidad de propagación. Afecta el aspecto social. Ahora, lo hemos visto. Hemos tenido que estar aislados. Y nos cuesta estar aislados. Y la parte económica también. Aparte de lo que es la salud. ¿Ya? Entonces, es importante, si se puede crear, ¿no es cierto?, inmunidad, protección en la población. Prevenir que estas enfermedades se puedan propagar tan extensamente e intensamente. Hay que evitarlo. ¿Ya? Bueno, dice, menciona dos características del sistema inmunitario. ¿Cuáles podrían ser dos características? Que tiene dos funciones. Ya, dos funciones, sí. ¿Cuál era en eso? Reconocer el antígeno y defender al cuerpo, o sea, al organismo de ese antígeno. Como que reaccionar ante él. Correcto, ¿no es cierto? Eso es lo interesante. O sea, no solamente es que reconocerlo, sino que también combatirlo. Ya. ¿Qué más podría ser? ¿Qué otra cosa podríamos mencionar del sistema inmune, en términos generales? ¿Algo más que pudiésemos decir? Tiene dos niveles de inmunidad. Ya, ¿y cuál era en eso? La específica y la no específica. Ya. La específica y la no específica o inespecífica. ¿Y alguien me podría decir algo acerca de cada una de esas inmunidades? ¿Alguna cosita? ¿Algo? La inmunidad específica es un antígeno específico al que ataca al cuerpo. Y la no específica es cualquier antígeno que entra al organismo, se ataca sin, como que, no importa cuál sea, sino que se ataca solamente. Y creo que hay uno que no tiene memoria como inmunológica, y el otro sí tiene memoria inmunológica. Y en el específico solo atacan la molécula o las células específicas de ese antígeno. No sé si se entiende. A ver, la molécula específica del antígeno. Ahí hay que arreglar esa idea. O sea, ahí hay que arreglar un poquito esa idea. Sí, correcto. A ver, los compañeros, ¿qué dicen? A ver, ¿alguien puede agregar algo más? ¿Alguien puede aclarar algo más de lo que dijo la compañera? En el caso de la inmunidad inespecífica o no específica, ¿quiénes eran parte de esta parte de la inmunidad? ¿Quiénes constituían a esta parte de la inmunidad? ¿Quiénes son los que van a empezar a actuar inmediatamente? A ver. ¿Quiénes empiezan a trabajar como al tiro, que son parte de la inmunidad específica? No, ahí están. Hay una serie de barreras que intentan impedir el paso, ¿no es cierto?, de los agentes patógenos. ¿Y cuáles eran estas barreras, se acuerdan? La piel. Sí, correcto. ¿Quién más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué otros elementos tenemos que actúan como barreras? Hablemos de barreras físicas, ¿ya? Porque están ahí impidiendo el paso de, ¿no es cierto?, los agentes patógenos del antígeno, ¿no es cierto?, al organismo. Aparte de la piel, ¿qué otras barreras físicas tenemos, no es cierto?, para intentar impedir que estos agentes patógenos pudiesen ingresar. ¿Por qué lo digo así? Porque después, cuando han ingresado, ahí empiezan a actuar, te comían las otras barreras, por decirlo de otra manera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran otras barreras? Aparte de la mucosidad. Las mucosas. Porque las mucosas y su mucosidad. Porque todos estos tejidos húmedos que nosotros tenemos en algunas regiones del cuerpo, por ejemplo, pensemos en los ojos. En los ojos nosotros tenemos también estas membranas que protegen, intentando impedir, ¿no es cierto?, que ingresen. A través de su humedad, ¿no es cierto?, o a través de otros elementos que puedan presentar las células que tienen estas membranas. Por otro lado, también a nivel de las vías respiratorias, también tenemos estas membranas, que a través de esa mucosidad, lo que buscan es, también insisto, retener partículas, retener agentes patógenos, la cosa es que no vayan ingresando, no puedan ingresar. A nivel de las vías digestivas, lo mismo, ¿no es cierto?, a nivel vaginal igual. Entonces, tenemos una serie de partes, ¿no es cierto?, que están recubiertas por estas membranas mucosas, que son humedecidas y que tienen otros elementos que tratan de impedir, ¿no es cierto?, y actúan como son barreras físicas. Ya, sigamos acá. Después dice, ¿por qué el VIH es una enfermedad compleja? ¿Qué hace hacer el VIH una enfermedad compleja? A ver, ¿qué me pueden decir? Aquí hay por lo menos un par de cosas que se puede decir acerca de por qué el VIH es una enfermedad compleja. El VIH es SIDA, en realidad. No, a ver, ¿quién puede decirlo? Ya pues. Pensemos, ¿qué es lo que saben del VIH? ¿Qué cosas saben? Quiero decir complejo. A ver, por ejemplo, vamos a hacer por dedocracia. La Alanis Espinosa. A ver, Alanis, ¿qué sabes tú del VIH? Es un virus que afecta al sistema inmunológico y que no es prácticamente una enfermedad en concreto. Es como puede atraer a muchas enfermedades. Exactamente. Entonces, ¿por qué puede provocar diversas enfermedades? ¿Cuál es la causa de que puedan haber otras, en el fondo, otras enfermedades son las que constituyen la enfermedad que es el SIDA finalmente? ¿Ya? ¿Y por qué ocurría eso? Porque debilita el sistema inmunitario, ¿no? Exactamente, porque como ataca nuestro sistema inmune, lo deja deprimido, ¿no es cierto? Lo deja debilitado, por lo tanto, ahí aparecen estas enfermedades que le llamábamos, ¿cómo? ¿Cómo se llamaban estas enfermedades que aparecían aprovechando la situación? Las enfermedades oportunistas. Las enfermedades oportunistas. Entonces, había enfermedades a la piel, había enfermedades respiratorias, entonces atacan bacterias, atacan hongos, ya, había el sistema digestivo. No, entonces, hay un conjunto de enfermedades, cuando ya se desarrolla la enfermedad que es el SIDA, ¿no es cierto? Que son enfermedades oportunistas. Van a aparecer, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmune, ¿no es cierto?, inmunológico, está deprimido. Ya, entonces, hay, por esos dos motivos complejos. ¿Qué más podría hacer que fuese complejo esta enfermedad? Creo que también hay muchas personas que no saben que lo tienen y es porque hay periodos de incubación largos. Exactamente, ¿no es cierto? De hecho, recordemos que el VIH, el virus, pertenece a un grupo que se le llamaba lentivirus. Y de acuerdo a eso, o sea, ¿a cuánto podía llegar a durar el periodo de incubación del VIH? ¿Se acuerdan? Años, 10 años, cerca de 10 años puede llegar a durar. Ya, entonces, eso hace que sea, ¿no es cierto?, una enfermedad compleja. Ya, bueno, sigamos con la otra, dice. ¿Qué aspecto diferencia la influencia de un rastrío común? Bueno, yo creo que yo me arriesgaría a asegurar que todos alguna vez, o más de alguna vez, han tenido un rastrío común. Y algunos han tenido la mejor influencia, ya. ¿Qué los diferencia? ¿Qué diferencia a las dos enfermedades? A ver, ¿qué los diferencia? No, ¿ninguno ha estado enfermo de rastrío común? ¿O de influenza? La influenza aparece como de forma repentina, no avisa, y el rastrío común, sí, como que avisa antes. Ya, ¿y otro aspecto que los pueda diferenciar? Una puede ser mortal. Exacto, ¿no es cierto?, la gravedad de la enfermedad, ¿cuál? ¿Cuál podría ser muy grave? La influenza. La influenza, ¿no es cierto?, porque como puede atacar el sistema respiratorio, ¿no es cierto?, puede provocar estas neumonias, entonces puede causar cuadros respiratorios graves que nos pueden llevar, ¿no es cierto?, a la muerte. Ya, en el caso del rastrío común, muy poco probable. Es mucho, una enfermedad que es más venigna, mucho más venigna, ya, más llevadera. Listo, la número 6 dice, ¿qué relación tiene el ácido siálico con el virus de la influenza? ¿Qué relación tiene el ácido siálico con el virus de la influenza? A ver, ¿qué es lo que es el ácido siálico? Yo creo que cuando hay una pregunta, sí, ojo, cuando yo hablo de relación, estoy hablando de qué tiene que ver A con B. No estoy preguntando si se parecen en algo, si son diferentes, no, estoy preguntando la conexión que existe entre ambos. Ya, entonces, en este caso, el ácido siálico es una molécula que tiene que ver con el virus de la influenza. A ver, ¿quién va a ser la persona elegida? A ver, vamos a buscar a un chiquillo, a ver, chuta. ¿Qué tiene que ver con el ácido siálico con el virus de la influenza? ¿Qué tiene que ver con el ácido siálico con el virus de la influenza? Y el ARN es un ácido nucleico, son dos tipos de moléculas distintas. ¿Ya? Tú estás confundiendo, porque como se llama ácido siálico, lo estás confundiendo, yo creo, con lo que es el ARN, que es un ácido nucleico. ¿Ya? Pero son moléculas distintas. Sí, me confundí en el apellido. Ya, entonces, bueno, el ácido siálico es, si yo, vemos, o sea, si veo qué tipo de molécula es, es una molécula orgánica que corresponde a un hidrato de carbón. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Pero qué tiene que ver con este famoso virus de la influenza? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que avancemos, porque nos queda todavía un par de preguntas. ¿El virus se une a ella? ¿Se une al ácido siálico, creo? ¿Ya? ¿Y por qué se unía? No, eso no sé, eso no me acuerdo. ¿Y dónde está el ácido siálico? En los receptores. ¿En los receptores de qué? ¿Qué receptores? A ver. ¿Qué receptores? Bueno, una característica de los virus es que para que ellos puedan actuar, no, no actuar, primero digamos para que puedan existir, entre comillas, porque, entre comillas, porque, como ellos no son células, ellos no cumplen con las funciones vitales, no respiran, no se alimentan. Si, lo único que pueden hacer, que los caracteriza como algo vivo, de ahí, no es cierto, la controversia de si son algo vivos o no, es que se pueden multiplicar, pero necesitan de células vivas. Ahora, hay algunos virus que logran introducirse a las células, ya hay otros que solo quedan pegaditos en la superficie y lo que introducen es un material genético. Ya, en el caso de, eh, el virus de la influenza, eh, el virus va a entrar. Ahora, cualquiera sea el virus, ya sea que se quede pegar en la superficie de la célula que va a parasitar o que entre, primero se tiene que pegar al virus. Lo primero es lo primero, se tiene que pegar al virus, se tiene que adosar. Ahora, son bastante específicos los virus y no se adosan en cualquier parte de la célula. Por lo tanto, tiene que haber algún elemento que ellos reconozcan para que se puedan unir y adosar así a la célula. Y esos son receptores, ya, por el hecho de que el virus específicamente se va a unir a ellos, son receptores. ¿Y qué son estos receptores? Son moléculas. Ya, son moléculas. Y en el caso del virus de la influenza, el receptor es el ácido siálico. Ahora, ¿dónde se encuentran estos? ¿Dónde creen ustedes que se encuentran estos receptores a los cuales se van a unir los virus? Si estoy hablando en general, ¿en qué parte de las células se encontrarán? Tomando en cuenta todo lo que dije recién. En la superficie de las células. ¿Y cómo se llama la superficie de las células? Membrana plasmática. Exactamente, en la membrana plasmática, en la membrana celular. Ahora, ustedes deben recordar así, un recuerdo así rápido, de qué molécula está hecha en la membrana plasmática. ¿Ya? La cosa es que dentro de esas moléculas existe o está el ácido siálico, por ejemplo. Y en este caso, hay bastante ácido siálico repartido, ¿no es cierto?, en la membrana plasmática, en la cara externa de la membrana plasmática de las células. Y ahí se une, ¿no es cierto?, el virus de la influenza. ¿Ya? Entonces, esa es la relación. En el fondo es la molécula que forma el receptor al cual se une el virus de la influenza en la superficie de las células. Ahora, voy a agregar otra pregunta más que ya se dijo, pero igual la voy a agregar. ¿A qué células ataca el virus de la influenza en nuestro organismo? ¿A qué células ataca? Hay una pregunta que tenía que ver con eso y una compañera la respondió. ¿Ya? ¿A qué células a ver? Células del hígado, del corazón, del sistema nervioso. ¿Esas son las células que atacan el virus de la influenza? ¿Del sistema respiratorio? De las vías respiratorias, de las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, esas son las células que va a atacar. Ahora, veamos la siguiente pregunta. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesor. ¿No? ¿Seguras, seguras? Ya, ¿quiénes deben vacunarse contra la influenza y por qué? ¿Por qué? ¿Quiénes se deberán vacunar, digamos? Digamos, como en primer lugar. Porque la recomendación sería, ¿no es cierto?, que toda la población se vacunara. ¿Los grupos de riesgo? Grupos de riesgo. Y el grupo de riesgo... Sebastián Sandoval, ¿quiénes están en los grupos de riesgo? ¿Quiénes son considerados grupos de riesgo? Sebastián Sandoval, ¿estás ahí? Respóndeme, por favor. ¿Cuáles serían grupos de riesgo? Ya, pues. Vale, Díaz, ¿grupos de riesgo? ¿Quiénes serían grupos de riesgo? Los adultos mayores. ¿Adultos mayores, quién más? Los niños pequeños, las embarazadas y las personas con afecciones médicas. Las personas, ¿no es cierto?, con enfermedades crónicas. Ya, esos son grupos de riesgo. Y aparte de los grupos de riesgo, bueno, o sea, aparte, ¿no es cierto?, bueno, ya dijimos, perdón. Las personas mayores, entonces, son los grupos de riesgo. Ya. Ahora, veamos entonces, ahora, ¿por qué se tienen que vacunar? ¿Por qué ellos son grupos de riesgo? ¿Por qué llegan a ser grupos de riesgo? Profe, ¿es porque el sistema inmune, o sea, sus defensas, son como un poco más débiles, o no? Sí, son. Su sistema inmunológico, ¿no es cierto?, está más debilitado y son más propensos a contraer enfermedades. ¿Ya? Por eso. Ya, chiquillos. Y el ítem que viene, era que ustedes crearan una tablita. Y en esa tablita, ¿qué se pedía que hicieran? Tabla o cuadro, ¿qué se pedía que hicieran? Vicente Rubio, ¿qué se pedía que hicieran en esa tablita? Francisco Chaparro. Chiara Vergara. ¿Qué se pedía en esa tabla? Ya, ahí está. La idea es que ustedes compararan, ¿no es cierto?, en algunos aspectos del virus de la influencia y el VIH. Ahora, y yo aquí le puse un ejemplo. Por ejemplo, la forma que presentan. Entonces, aspecto de comparar de estos dos virus, cuando yo comparo, yo establezco diferencias y semejanzas. Entonces, aquí yo puedo poner diferencias y semejanzas. ¿Ya? Porque aquí no se pide de diferencias entre, o de semejanzas entre, o en qué se semejanzas. No, compare. Por lo tanto, puedo considerar diferencias y semejanzas. La forma, material genético. ¿Qué más puedo considerar acá? Del virus. De los virus. ¿Qué otro aspecto? A ver, los que le hicieron. Porque hay varios que no lo deben haber hecho. ¿Ya? Yo creo. Sí, será divina. Es que si hablamos de tratamiento y estamos viendo, estamos hablando de la enfermedad. Y yo quiero del virus. Del virus propiamente tal. ¿Ya? ¿Vemos la diferencia de lo que estoy diciendo? Y aquí quiero comparaciones entre los bichos. No entre la enfermedad. No entre lo que van a causar finalmente. Sino aquí entre los bichos. ¿Qué más podríamos comparar? O sea, no la hicieron. Ya. Bueno. Con eso hemos terminado. Si tienen dudas. Ahora. Tengo la sensación, por las respuestas que me dieron, que hay algunos que revisaron el video del otro curso. Donde la guía ya estaba revisada. Yo creo que eso sirve cuando usted ya ha hecho la guía. Ya.